Y es por eso que hoy día vamos a hablar de economía y tenemos a Parisi y a Karol Dance que nos van a hablar un poco de la economía circular. Hoy día vamos a hablar de películas, día jueves. Pasada en hechos reales, maestro. Exactamente, maestro. Oiga, películas de terror que siempre tienen su génesis, que tienen su ADN en cosas que pasaron y de repente uno dice, ¿realmente pasó esto? Sí, señor, pasó. Y me pasó con una película en particular, maestro, que la vamos a pasar a revisar, que se llama Psicosis. Psicosis. De Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. En 1960. Icónicamente la imagen que todo el mundo ha visto de la ducha. Vivian Leigh. Con la madre de la gran actriz que ganó el Oscar ahora, ¿se acuerda del año pasado? Ella estuvo en la película de todas partes, de todas partes, de todas partes, en el mismo tiempo. ¿Quién? ¿Y hija de ella? No te puedo creer. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Es su hija. No tenía ni idea, maestro. Miren el dato. ¡Le enseñé al maestro! ¡Le enseñé al maestro hoy día! ¡Le enseñó hoy! ¡Ay, me siento feliz! Voy a estar realizando, maestro. Oye, datazo, maestro. Sí, pues la Gemini Curtis es hija de la actriz. Es loco, porque Gemini Curtis, su primera película que interpretó fue Halloween, que la van a matar. ¡Todo calza, maestro! ¿No ves? Entonces, cuando ella ganó el Oscar por la película, todo esto, hoy es preciosa. Hay que decir que es como el prototipo de las musas de Alfred Hitchcock, ¿sí o no? Sí, por eso. Esas caritas como... Las reinas del grito, así como cejas bien gruesas, bien pintadas, loco. Oye, yo no tenía ni idea que esto está basado en algo real. Yo pensé que era parte del libro. No, hay un libro que está novelizado, pero el caso real existe. Es de una persona psicópata, obviamente. Obvio. Maltrato de parte de su mamá, hay una especie de sobreeducación religiosa muy pechoña y que él termina generando una aversión con las mujeres porque, ¿sabe cuál es el tema de esa psicopatía? Que eso sucedía en muchos tiempos, bastante seguido, que eran hombres que odiaban a las mujeres porque su mamá le enseñaba que las mujeres eran sucias. Entonces, tu mamá nomás sabe cómo cuidarte. Entonces, cuando él sentía un natural impulso de cada quien le gustaba, le echaba la culpa y decía, ella me hace tener estos pensamientos cochinos. Y terminaban matándolos, güey. Eso es muy sedentero, güey. Sedentero, güey. Sí, me acordé también de la... Las que no fueron hippies generaron ni coches. Sí o no, era como... En cambio, en la otra, no, eran loquillos. Me acordaba del director del colegio de Bart Simpson, ¿te acordáis? El que vivía con la mamá y le generaba esa güeya de como, no, tienes que vivir conmigo, las mujeres son sucias. Exacto, ¿viste? Pero bueno, era muy hippie. Y generaba esa cosa media psicópata, como American Psycho también, ¿cachai? Exactamente, maestro. Sí. Oiga, mire, el personaje Norman... Norman Bates. Exactamente. Interpretado por Anthony Perkins. Está inspirado en Ed Gein, un hombre de Wisconsin, que unos años antes del rodaje de este film, un film que obviamente es muy icónico, en el año 1957 saltó a la primera plana de todos los periódicos por cometer dos asesinatos y desenterrar mujeres que le recordaban a su madre fallecida. Sí, pues. No, y él iba a la tumba, compadre, y la sacaba. La profanaba, la sacaba, se la activaba. Sí, pues ahí en los huesos y lo que quedaba de carne, se ha sido un caldito, maestro. Dios mío. Oiga, ¿verdad que hay una serie, como dice Byron? Motel Bates se llama. Ah, sí, es buena, es buena. Está basado también en el mismo caso. Digamos que está basado, cierto, pero como que está basado más en la película. Hay percuelas también, ¿no? Sí, la película es una adaptación, en realidad, muy libre, ya de un libro que... Sí, pero sobre el caso de Ed Gein, el caso de Ed Gein es bravo, porque tenía necrofilia. O sea, es que es el cuento, él... Pero para, la sacaba y tenía sexo con los hijos, a ver. Porque él tenía un problema con las mujeres vivas, ¿cachai? Que para él estaban prohibidos porque lo considera algo pecaminoso. Entonces, esto de su recuerdo de su mamá, y que ahí no hay pecado, ponte tú, tenía un rollo con la muerte y con las mujeres que él no se permitía. O sea, entonces, una mujer muerta era el panorama perfecto para él. No, sí, es frigio. No, es frigio. Oiga, maestro, dentro de esta película saqué uno de hoy y usted... Ahora, después de 10 años de matrimonio, muertita no va, la muertita. La muertita. Lo dijo alguna vez el presidente Piñera, el expresidente Piñera, que es paz de cáncer. ¿Se acuerdan cuando dijo el chiste? Vamos, juegan los vivos, los muertos. Oiga, esta película, es verdad que la parte de cuando entra la escena icónica... Sí, icónica. Eso está como, en el fondo lo contaba una vez, no sé si es Alfred Hitchcock o alguien que estaba... Ahí, que fue como improvisado también y la llevó al extremo de... Ya, es que no le avisemos tantos datos. Ah, mire, sí y no. Ya. Improvisado por ningún motivo. Él dibujó segundo por segundo. La escena dura como 20 segundos más o menos. Y se demoró exactamente una semana dedicada solo a la escena. Durante todo el rodaje, una semana fue solo esa escena. Siete días. Bueno, ¿cachai? ¿Sesenta y siete planos tiene? ¿Sesenta y siete planos tiene? Ojo, para que usted entienda, esto lo firmó en Blanco y Negro, producto del problema de la calificación de la época. Ya existía, obviamente, el cine a color, que rato. Claro. Pero él decide hacerlo en Blanco y Negro. Y uno decía, en la época, puta, bueno, Hitchcock, el genio del suspenso. Ajá. Vamos a volver a ver una película de Blanco y Negro después de tantos años. Ya, no importa. ¿Los pájaros de antes de esto? Los pájaros después, de 63. De 63, perfecto, dale. Exacto. Oye, entonces, sesenta y siete planos. Por eso te digo que esta icónica escena que todo el mundo recuerda y los que no lo han visto, también por último, lo asocian a la música y todo. Sí, por ver el genio. Cuando se rompen, weón, la cortina, el baño. Y el ojo hace un fundido al hoyito por donde se va el agua y se empieza a llenar de sangre de ella. Sí, sí. No, estuve con una obra maestra para analizarlas. Mucho rato. Tenís para tirar a la chuña. Ay, tremenda, te pasaste. Y oye, el tema técnico también, como bien dice nuestro director Bayron. Oye, ¿estamos revisando entonces películas de terror? Bueno, de hecho, Bayron, él tuvo que hacerlo como parte de su tesis. Y vieron el resultado, dijo, ya perfecto. Ah, etcétera. Ah, etcétera. ¿Listo? De director a intenso. Listo. Ay, ¿le tuviste que recrear, Bayron? Sí, eso dijimos. Oye, como buen director ya no escucha. Muy bien. Lo dijimos en todo caso, lo dijimos, Bayron. Vamos con próximas películas que están inspiradas en hechos reales. Estamos hablando de Masacre en Texas. Un clásico, ¿no? Ya, esto no es el mismo asesino, ya, pero esto es mucho más brutal. De hecho, esto... Es el mismo asesino de psicosis. Sí, pero este se parece más al caso, porque Ed Gein, ojo, además de tener necrofilia, actos íntimos con cadáveres de mujeres, así como se ve el carecuero, que es el protagonista acá, él algunos huesos los conservaba como recuerdos. Y cuando yo tenía muchos, el hueón hizo lámparas, muebles, con el cuero de las mujeres. Ahí estamos viendo. El hueón hizo todas esas cosas, hueón, que ahí estamos viendo obviamente en la película. Artesanía pura, maestro. Hizo eso, es como entre chimbarongo y pomayre, pero con cadáveres. Exacto, y a puro cuero, maestro. A puro cuero. Por ejemplo, este hueón se podría parar perfectamente afuera del parque del recuerdo a vender todas estas huevas. Sí, absolutamente. Hoy estamos viendo una versión muy acheta, y yo jamás la he visto así, hueón. Bueno, esta es la película original. Mira, mira, se la lleva, y es como una familia de carniceros. Bueno, mira, la va a colgar ahí como si fuera un pesa de carne. Oye, que Joaquín dé el dato de donde la encontró tan limpia está en la máquina. Oye, sí, yo nunca había visto una remasterización. Está súper limpia la imagen. Oye, ayer haciendo Zapping en el cable me encontré con Tzuki, la uno. Sí. Oh, qué arte puro, ver el mono, que los ojos de repente se le veían para el lado, los movimientos eran como medio robóticos, o cuando pasaban las patitas se notaba cuando era el enanito. Medio alfa. Sí, medio alfa. Oye, buena película. Oye, esta película estuvo prohibida en Chile. ¿En serio? Sí, estuvo prohibida por muchos años y después pasó cola. Le pusieron otro nombre. Eran los tiempos del Tata. Sí, pues. Ahora... Y el Tata no quería nada de esto. Esto fue prohibido por extrema violencia. Ahora vos la veí ahí y era el 73, de hecho, justo. No iba la veía y era al chancho. Las patitas para prohibir esto. Claro, Luis. ¿Para que no vayan a comparar los guanos? Sí, claro. Para que no se les ocurra ni idea. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Aquí Juan Andrés Salfate, su seguro servidor. Le hablo a ustedes a todos nuestros seguidores de YouTube. Les cuento que si ustedes quieren ver los capítulos íntegro, completo, sin censura, de intenso, junto a mi querido partner, Víctor Aranda, lo que tienes que hacer es hacerte miembro. Pero para eso simplemente aprieta el botoncito de unirte y ya vas a ser parte de nuestra comunidad, nuestra tribu privada, personal, donde no tenemos pelos en la lengua. O sí, a veces, depende de lo que estemos haciendo. Así que aquí nos vemos en Intens.